Afición LFA Han concluido 8 semanas de competencia en la Liga de Fútbol Americano Profesional de México y poco a poco se comienzan a definir cuáles serán los equipos que disputarán playoffs y cuáles ya no tienen aspiraciones a los mismos. Sin embargo, en la lucha por un lugar, los 10 equipos siguen brindando los juegos más espectaculares que hacen que el aficionado en el estadio viva más emociones en esta temporada Beat Regal LFA 2023. Las acciones de la semana 8 dieron comienzo el sábado, cuando los Reds de la Ciudad de México recibieron a los siempre protagonistas Raptors del Valle de México. Aun cuando los jugadores que integran ambos equipos son viejos conocidos, era el primer encuentro entre estas franquicias en la LFA. Primera mitad con gran duelo de defensivas que poco a poco fue resolviendo el equipo rojo para que en un explosivo tercer cuarto lograran separarse en el marcador sobre la Furia Verde, quienes lucharon por competir, sin embargo, sucumbieron 23 puntos a 16. Unas horas después, también en la Ciudad de México, los mexicas recibían a los fundidores de Monterrey en el tercer juego de los Regios con nuevo head coach. La sangre mexica necesitaba esta victoria para mantener sus aspiraciones a playoffs, pero durante los cuatro cuartos no lograron descifrar cómo hacer daño en la férrea ofensiva del Reino de Fuego, quienes dominaron de principio a fin el marcador para así obtener la primera victoria en su historia de visita en la Ciudad de México por 24 puntos a 8. Más tarde en Zapopan, los Reyes de Jalisco serían los anfitriones de los Dinos de Saltillo. Duelo muy esperado, pues ambos equipos buscaban afianzarse en el tercer lugar de la tabla de posiciones, y la afición que presenció este encuentro en la Fortaleza Azul disfrutó de grandes jugadas y espectaculares volteretas en el marcador, el cual se definió en los últimos segundos cuando los Reyes buscaban el gol de campo que les diera el triunfo. Sin embargo, los equipos especiales de la Ola Morada lograron bloquearlo para terminar ganando por marcador de 33 puntos a 31. Por la noche, los caudillos de Chihuahua recibieron la visita de los Gallos Negros de Querétaro en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Aún cuando los números en la temporada favorecían a los chihuahuenses, los Gallos Negros lograron iniciar el juego compitiendo. Sin embargo, no lograron pasar la explosiva ofensiva de caudillos y sucumbieron por marcador de 47 puntos a 13. Realidades diferentes para ambos equipos en esta temporada, pues los del norte no han perdido y los caretanos no han conocido aún la victoria. Al día siguiente, el domingo, los jefes de Ciudad Juárez recibían la visita de los Gallos de Tijuana para el cierre de la semana 8. Para ambos equipos, la victoria los mantendría con esperanzas en play-offs, por lo que el duelo se esperaba muy competido. Sin embargo, la defensiva de Gallos dominó a la ofensiva de jefes de principio a fin, no dejándolos hacer puntos para que la ofensiva de los tijuanenses lograra hacer lo necesario para terminar definiendo el juego a su favor por 27 puntos a 0. Solo quedan dos semanas de competencia. Siete equipos se mantienen en la lucha por las seis posiciones finales que establecerán los encuentros de post-temporada, por lo que nos espera un cierre de temporada muy competido y espectacular. Recuerda asistir al estadio para apoyar a tu equipo, pues esperan más emociones y más intensidad en la parte final de esta temporada de Regal LFA 2023. Más LFA. Más LFA. Más LFA.